y buenas a todos hoy os traigo este maravilloso survival llamado zip alien survival no os podéis imaginar cómo deslumbra de lo bueno que es este juego lo he probado justo un segundo antes a ver que no me explotará el pc y no veáis que este pedazo de survival es muy raro este juego ya yo os lo aseguro yo es que soy muy raro es h for help que cojones o sea que que es ese salto la primera vez no había visto el salto ese raro orbe simulator orbe simulator orbe simulator alguna vez alguien ha visto un orbe simulator ojo pulsar e tac al ojo ojo cuidado va al salto de la muerte wow que me mato que me quito daño que cojones pero lo que veo no se puede saltar con control vamos alien vamos sube la cuesta alien tu puedes en verdad tenéis los mejores juegos del mundo en mi canal no veáis que como deslumbra esto tiene que ser goti si o si o sea todo madre mía este nivel de de videojuego no lo tiene cualquier juego ojo orbe orbe ay que se me buguea y no me lo coge pero como se supone se me buguea o sea quien se le ocurrió poner ese orbe aquí está desaparecido sin mixtur black fermion y en mixtur no tengo ni la más remata idea de que es supongo que uno no curará no esto no lo he entendido eh donde me pone que hay un orbe atrás pero esa es la que yo he cogido antes imagino madre mía este survival el mejor survival que he visto en mi vida ojo cuidado el survival este survival va a dar mucho que hablar capa que alguien es capaz de creerme o sea de tomarse en serio lo que digo hay que que he soltado el botón sin querer ya ha desaparecido el orbe maravilloso ojo que hay un ciervo ojo me lo puedo comer no me deje subirme encima solo quería subirme encima quería un transporte vamos por aquí orbe 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 ojo el orbe tac al no tengo ni la más remata idea de que es eso pero vamos a cogerlo todo mira y agua vamos a saltar bueno no me voy a morir ¿no? ¿un perro? ¿un perro? ¿qué hace un perro aquí? vale que se me bobea sal ay iba a saltar con control pero no salto ahora espero que esta cosa no me ataque como veis los mundos están muy bien y ¿qué hace una persona aquí? se ha asustado ¿no? ¿no puedo conducir el coche? tío corre como si fuera un caballo ah que es el alien que tiene una linterna no puedo conducir el coche parece ojo aquí tenemos chila ojo que podemos robar al marca el persona o sea la persona se ha asustado ¿no? veo un alien por aquí pero bueno asustarse y este debe ser su perro ahora que lo pienso no sé qué pasa os lo juro pues hasta aquí el video de hoy espero que os haya gustado no sé qué pensar de este videojuego os lo juro es muy raro no sabía ni si subirlo o no o sea pues gracias por ver el video y hasta mañana adiós vamos a ver vamos a ver vamos a ver